Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbaz. El día de hoy en este video te voy a compartir el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica para el ciclo escolar 2022-2023. Recuerda, para poder acceder a este acuerdo tienes que ingresar a la siguiente dirección. Te voy a dejar este link en la descripción del video para que puedas acceder de manera muy sencilla. Una vez que ingresamos a esta dirección que te acabo de comentar, vamos a dar clic aquí donde dice acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2022-2023. Yo ya lo tengo aquí abierto para que sea mucho más rápido. Te voy a dejar también este link para que puedas acceder a este primero y puedas ver todos los acuerdos que están publicados y de manera concreta este que vamos a analizar el día de hoy, que es el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica. En los siguientes videos te voy a compartir el resto de los acuerdos. Pero antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda, me encuentras como Balbaz Academic y que me sigas en mis redes sociales. También me encuentras como Balbaz Academic y en Facebook como Balbaz Academic JC. También te invito a que te suscribas a mi otro canal de YouTube. Me encuentras como Juan Carlos Balbaz. Y recuerda, si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y no olvides compartir este video para que llegue a más personas. Vamos a comenzar. Bien, vamos a revisar el proceso de admisión en educación básica. Aquí lo tengo ya, mira. Aquí dice el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica. Recuerda, esto es ya para el ciclo escolar 2022-2023. A ver, pero antes de revisar el proceso de admisión en educación básica, te comento, todavía no se publica el acuerdo para la promoción horizontal. Ok, solamente tenemos promoción vertical y admisión. Ok, entonces vamos a revisar este que te comentaba de educación básica. ¿Sale? Aquí está. Bien, artículo primero. El presente acuerdo tiene por objeto establecer las bases bajo las cuales se desarrollará el proceso de admisión en educación básica para las funciones docente y técnico docente, a efecto de contar con maestras y maestros con los conocimientos y actitudes necesarios para contribuir al desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de los educandos, de conformidad con lo establecido por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como las demás disposiciones aplicables. Mira, vamos a tener que dedicar un video para cada uno de estos acuerdos. Ahorita solamente vamos a revisarlos de manera general, pero en posteriores videos te los dejo para que los puedas analizar de manera concreta. Ok, bien, artículo octavo, capítulo segundo de las personas participantes en el proceso de admisión en educación básica. Ok, en el capítulo tercero encontramos el proceso de la admisión en educación básica. Bien, el artículo 19 del proceso de admisión en educación básica establece que las convocatorias que emitan las autoridades educativas de las entidades federativas para el proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2022-2023 contendrán de manera enunciativa más no limitativa información sobre los siguientes elementos. Bien, ahorita te los comento, pero recuerda que hay que estar en espera de las convocatorias que emitan las 32 entidades federativas para conocer los requisitos, las plazas disponibles, del perfil profesional a cubrir por las participantes, los plazos, los elementos multifactoriales y su valoración, el registro, la publicación de resultados, recursos de reconsideración. También los criterios para la asignación de plazas, medios de comunicación, guías de estudio y material de apoyo y consideraciones generales. Entonces, estaremos en espera de que las entidades federativas emitan las convocatorias para este proceso de admisión en educación básica. Bien, la sección tercera establece el registro de las personas participantes. La sección cuarta de los elementos multifactoriales y su valoración. La sección quinta de los resultados, consulta de resultados por la persona participante. El artículo 30 establece la vigencia de los resultados y estos resultados de las personas que participen en el proceso de admisión tendrán vigencia hasta el 31 de mayo de 2023. El capítulo cuarto establece la asignación de las plazas. Ahora bien, a partir del artículo 39 encontramos la sección segunda del evento público, evento público para la asignación de plazas. La sección tercera establece la participación ciudadana, estos mecanismos de participación ciudadana. Ahora bien, si por alguna razón consideras que tal vez todas tus constancias o alguna situación anómala en este proceso, bueno, tienes un recurso denominado de reconsideración. Esto lo encuentras en el capítulo quinto. Ahora bien, pon atención a esta parte. En la página 30 de este acuerdo del proceso de admisión para educación básica vas a encontrar el calendario del proceso de admisión en educación básica para el ciclo escolar 2022-2023. Por mucha atención en las fechas porque es como van publicándose. La primera es este, este acuerdo que se publicó el 17 de diciembre, hoy es 19 de diciembre, hace dos días se publicó. Dice lo siguiente, publicación del acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2022-2023. Esto, te reitero, fue el 17 de diciembre, hace dos días. Número dos, publicación de convocatorias de las autoridades educativas de las entidades federativas. Me han estado preguntando mucho los compañeros en diferentes redes sociales la fecha de la publicación de las convocatorias. Pues aquí la tienen, es el 14 de febrero de 2022. Ok, hay que estar atentos, hay que estar atentas a la publicación de la convocatoria porque ahí van a encontrar las bases para poder participar en este proceso de admisión. Tres, generación de citas para el registro al proceso. Esto es del 24 de febrero al 5 de marzo de 2022. Ok, entonces las citas para el registro es del 24 de febrero al 5 de marzo de 2022. Registro y verificación documental. Esta se llevará a cabo entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2022. Ok. Curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. También del 4 de abril al 4 de mayo de 2022. También me han estado preguntando respecto a este curso. Es del 4 de abril al 4 de mayo de 2022. Bien, respecto al curso de habilidades digitales, es entre el 4 de abril y el 4 de mayo de 2022. Apreciación de conocimientos y aptitudes es el 21 y 22 de mayo de 2022. Ok. Consulta de resultados por cada persona participante es el 25 de junio de 2022. Publicación del listado nominal ordenado de resultados es el 8 de agosto de 2022. Y el evento público de asignación de plazas a partir de dos días después de la publicación del listado nominal ordenado de resultados. Ahora bien, en el anexo 2 tenemos una convocatoria base, pero recuerda que cada entidad federativa debe emitir su propia convocatoria porque ellos van a determinar los perfiles que requieren, van a determinar el número de plazas igual que están ofertando. Es decir, cada entidad requiere perfiles diferentes, por lo tanto, emiten convocatorias adecuadas a cada estado. Ok. Y las van a publicar el 14 de febrero, recuerda. 14 de febrero de 2022. Dice lo siguiente. Convoca a toda persona que decida voluntariamente participar en el proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2022-2023, de conformidad con el acuerdo y las siguientes bases. Requisitos para la participación. Las personas que decidan participar en este proceso de admisión deberán cumplir los requisitos que se indican en el artículo 9 del acuerdo, que son los siguientes. Recuerda que aquí está el acuerdo. Ok. Estamos en la página 31 del acuerdo. Acreditar estudios de licenciatura. Cubrir el perfil afín del área de conocimientos del nivel, servicio y o materia al que aspira. Contar con certificado CENI, nivel 12 o superior vigente para las personas que aspiran o que aspiren a la función docente en la materia de inglés. Acreditar, antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, lo siguiente. El curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, el curso de habilidades digitales y las habilidades lingüísticas sólo para las personas que aspiren a la función docente en educación preescolar indígena o primaria indígena. No ocupar plaza docente, técnico docente o dirección o de supervisión con nombramiento definitivo en el mismo nivel o servicio educativo en el que desea participar. En caso de hacerlo en un nivel o servicio educativo distinto y sea sujeto de asignación de plaza, se deberá cumplir con los criterios de compatibilidad vigentes. Ok, recuerda sólo que estamos revisando esta convocatoria base, establece lo siguiente, mira, las plazas vacantes en materia de este proceso serán las que publique esta autoridad educativa para su consulta en el portal de internet. Además, serán las registradas en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas a partir del 1 de junio de 2022 y hasta el 16 de mayo de 2023. Entonces, tenemos que estar en espera de la convocatoria de cada entidad federativa para saber cuáles son las plazas vacantes. Bien, elementos multifactoriales y su valoración. Con el propósito de apreciar los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para promover el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, así como garantizar que la contratación del personal cumpla con el perfil profesional necesario, los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta serán los siguientes. Primero, formación docente pedagógica con una ponderación máxima de 15 sobre un esquema de 100 puntos. Promedio general de carrera con una ponderación máxima de 20 sobre un esquema de 100 puntos. Cursos extracurriculares que serán los determinados por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y que se publicarán en la plataforma electrónica http2.wdiagonalusicam.c.gov.mx y en el portal de internet, no nos dicen cuál, bueno, de la autoridad educativa, con una ponderación máxima de 15 sobre un esquema de 100 puntos también. Experiencia docente, la cual incluye la práctica para la docencia, el ejercicio para la docencia o la participación en acciones de alfabetización, con una ponderación máxima de 20 sobre un esquema de 100 puntos y apreciación de conocimientos y aptitudes con una ponderación máxima de 30 sobre un esquema de 100 puntos. La forma de acreditación y valoración de los elementos mencionados se establecen en el artículo 27 y en el anexo 3 del acuerdo respectivamente. Registro para participar. Recuerda que en el proceso pasado te hice un tutorial para que te guíes en la manera en la que te puedes, puedes realizar este proceso. Ok, lo mismo de las convocatorias, entonces, bueno, hay que estar en espera de la publicación de las convocatorias para que en mi canal de YouTube puedas ver, las puedas ver publicadas y analizadas. Ok, ingresar a la plataforma electrónica UCCAM y generar la cita para su registro del 24 de febrero al 5 de marzo de 2022. Modalidad de registro. El registro se llevará a cabo de manera presencial o a distancia, ya lo determinarán las autoridades de la UCCAM, dependiendo de cómo se encuentre en ese momento la situación por la pandemia. Requisitos para iniciar el registro. Deberá presentar la cita de registro, la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos de participación que corresponden conforme a lo establecido en el artículo noveno del acuerdo y a la base primera de esta convocatoria. Bien, verificación documental. El responsable del registro verificará que la persona que desee participar cumple con los requisitos señalados en el acuerdo, la convocatoria y demás disposiciones aplicables para el proceso de admisión. Además, registrará los elementos multifactoriales conforme a lo establecido por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Octava. Criterios para la asignación de plazas. Para la asignación de plazas, según su naturaleza, se estará lo dispuesto en el artículo 33 del acuerdo. Toda forma de admisión distinta a lo establecido en el presente acuerdo y en esta convocatoria será nula y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno. Las personas participantes, en caso de ser susceptibles a la asignación de plaza, deberán cumplir con los requisitos de contratación que determine esta autoridad educativa. Supuestos para dejar sin efecto la participación en el proceso Quedará sin efecto la participación de la persona participante en el proceso, con independencia de las etapas en las que se encuentre, incluso si ya se le hubiese asignado una plaza y otorgado el nombramiento sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que pudiera incurrir cuando Inciso A. Proporciona información o documentación apócrifa o falsa. Inciso B. Incumpla con las disposiciones del presente acuerdo o las bases de la convocatoria del proceso respectivo. O Inciso C. Presente conductas contrarias a las indicaciones por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros o por esta autoridad educativa según corresponda durante la acreditación de los requisitos o el desarrollo de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Bien, ahora en la página 40 de este mismo acuerdo que estamos analizando del proceso de admisión en educación básica en el anexo 3, te decía página 40, encuentras los criterios técnicos de valoración de elementos multifactoriales del proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2022-2023 y establece lo siguiente, de conformidad con la sección cuarta del capítulo tercero del presente acuerdo, se consideran para el proceso de admisión en educación básica los elementos multifactoriales integrados en la tabla 1, elementos multifactoriales y puntajes máximos. La ponderación del puntaje máximo son de 15 puntos para la formación docente pedagógica, 20 puntos para el promedio general de la carrera, 15 puntos más para cursos extracurriculares, 20 puntos para experiencia docente, 30 puntos para la apreciación de conocimientos y aptitudes, dando un total de 100 puntos. Bien, ahora respecto al procedimiento para la valoración de los elementos multifactoriales respecto de la formación docente pedagógica, comprende los estudios formales de licenciatura, maestría o doctorado afines al área docente pedagógica y se valoran conforme a la tabla 2. Y en la tabla 2 establece los siguientes, puntajes para la FDP, que es eso, la formación docente pedagógica. Bien, dependerá del tipo de sostenimiento, es decir, si cursaste tus estudios en escuela pública o en escuela particular o en escuela privada, tendrás 15 puntos si los cursaste en la pública y 10 puntos si los cursaste en la particular. Hablamos de una escuela normal, de la Universidad Pedagógica Nacional y del Centro de Actualización del Magisterio, del CAM, que son 15 puntos si son públicos y si es una escuela normal particular, 10 puntos. Otras instituciones con carrera de formación docente pedagógica son 10 puntos, en este caso ambos, la misma ponderación, 10 puntos en la escuela pública y 10 puntos en la escuela privada. Otras instituciones sin carrera de formación docente pedagógica son solamente 5 puntos. Ahora, respecto al promedio general de la carrera, corresponde al resultado de las calificaciones obtenidas por el aspirante en la licenciatura con la que participa y se valorará conforme a las tablas 3 y 4. La tabla 3 establece el puntaje para el promedio general de la carrera. Los rangos del promedio obtenido en la carrera van de la siguiente manera, de 6 a 7, los puntajes, los rangos de puntajes son de 5 a 8,75, de 7 a 8 de calificación van entre 8,75 y 12,50, de 8 a 9, 12,50, 16,25 y de 9 a 10, de 16,25 a 20. Ok, puntajes para los promedios no numéricos, si obtuviste suficiente, tu puntaje sería de 13,77, satisfactorio o acreditado de 15,65 y si es sobresaliente obtendrás un puntaje de 17,37, 17,37. Ahora bien, respecto de los cursos extracurriculares, se refiere a los procesos de capacitación y actualización vinculados al nivel, escucha bien, deben de estar vinculados al nivel, al servicio o materia educativa en la que participa el aspirante, los cuales serán determinados por la unidad del sistema en los términos de este acuerdo. La cantidad de horas totales será la suma de las horas acreditadas en cada constancia siendo 200 horas el máximo considerado y se valorará conforme a la tabla 5, ahorita te muestro la tabla 5, entonces me preguntaban, ¿hasta cuántas horas puedes cursar o puedes obtener en estos cursos extracurriculares? Hasta 200 horas, ok. Y la tabla 5 establecen los puntajes para los cursos extracurriculares. Rango de horas acreditadas en cursos extracurriculares, de 20 a 50 horas tendrás entre 2.4 y 4.5 puntos. De 50 a 100 horas, de 4.5 a 8 puntos. Entre 100 y 150 horas tendrás entre 8 hasta 11.5 puntos. Y si tienes 150 horas hasta 200 horas, que es el máximo, tendrás 11.5 hasta 15 horas, ok. Perdón, hasta 15 puntos, hasta 15 puntos. Bien, experiencia docente. Para la práctica de la docencia de egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, se valorará conforme a la tabla 6, se ordenará conforme a esta misma tabla que te decía, la 6. El puntaje para la práctica para la docencia es de 10 puntos a los egresados de las escuelas normales públicas, de la UPN y del CAM. Ahora bien, para el ejercicio de la docencia frente a grupo, en una escuela pública o particular en el nivel, servicio o materia educativa en la que participa el aspirante, se valorará conforme a la tabla 7. Y la tabla 7 establece el puntaje para el ejercicio de la docencia. Que son los siguientes rangos. Dice, rangos de meses acreditados en el ejercicio de la docencia. De 1 a 10 meses tenemos de 5.25 a 7.5 puntos, de 10 a 20 meses son 7.5 a 10 puntos, de 20 a 30 meses te otorgan de 10 a 12.5 puntos, de 30 a 40 meses 12.5 hasta 15 puntos, de 40 a 50 meses, de 15 a 17.5 y de 50 a 60 meses, de 17.5 hasta 20 puntos, ¿ok? Ahora bien, en la página 45 del anexo 4 vas a encontrar el protocolo de actuación en el evento público de asignación de plazas del proceso de admisión en educación básica del ciclo escolar 2022-2023. Aquí te lo dejo para que lo analices, no lo vamos a analizar porque, bueno, solamente tiene que ver con la forma en la que se realiza este evento público, ¿ok? Y mira, ya son todos los puntos que contiene este acuerdo. Vamos a regresar y esto que acabamos de analizar es el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides compartir este video para que llegue a más personas y suscribirte a mi canal. Me encuentras como Balbaz Academic y en Facebook como Balbaz Academic JC, en Instagram y en Twitter como Balbaz Academic. También te invito a que te suscribas a mi otro canal de YouTube. Me encuentras como Juan Carlos Balbaz. Y recuerda, si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.